Mediante actividades de patrullaje en la calle 44 con carrera 23, personal del cuadrante policial es abordado por unos taxistas, los cuales manifiestan que en la entrada del barrio 25 de diciembre hay una persona de sexo masculino el cual tiene un arma de fuego y quien presuntamente minutos antes habría lesionado a un ciudadano en el barrio El Carmen. Por lo anterior, con este aporte de fuentes humanas, se desplaza la patrulla al sector mencionado y al llegar se observa un hombre con características señaladas, quien al notar la presencia policial emprende la huida al barrio Emanuel. En esta persecución se logra la aprehensión de Juan Carlos Araujo Santana de 25 años. Al momento de hacerlo un registro minucioso, se le halla en su poder cuatro vainas percutidas calibre 38. En el mismo hecho resultó herida una menor de 14 años de edad, quien presenta dos heridas ocasionadas por armas de fuego a la altura del brazo derecho y cuello. Ingresaron al estadero, se sentaron en una mesa y pidieron cerveza. En ese momento se presentó una discusión entre otras personas que estaban departiendo en ese establecimiento con el señor Juan Carlos Araujo Santana y su padrastro, Jaider Manuel. La discusión se originó porque el señor Jaider Manuel Romero estaba tomando y empujó a dos personas. Por eso se originó la discusión cuando Edinson Antonio Polo Barrios observa esa discusión, se levanta de la mesa y se dirige con las personas que la acompañan hasta la puerta del estadero La Chilinga para tratar de evitar la pelea. Luego salimos todos hasta la parte de afuera del estadero. Cuando se estaba presentando esa discusión, Jaider Manuel Romero Lora insulta y ofende verbalmente a Edinson Antonio Polo con palabras soeces, lo que indiciéndole hijueputa, perro. Y cuando Edinson Antonio Polo Barrios recibe estas ofensas o insultos por parte de Jaider Manuel, le pega una cachetada a Jaider Manuel Lora y este cae al suelo y en ese instante Juan Carlos Araujo se dirige al vehículo marca Mazda, T-23 Coupé, que estaba parqueado en la parte de afuera del estanco Chilinga, la Chilinga en el que habían llegado minutos antes, abre la puerta del vehículo, saca un revólver y empieza a disparar en contra de Edinson Antonio Polo y todas las demás personas que estaban allí. No fue informado por parte de la ciudadanía que en el barrio 25 de diciembre se nos presentó un hecho donde un ciudadano agredió a otro con arma de fuego. Inmediatamente las patrullas del modelo de vigilancia se tragaron al lugar encontrando a una persona tirada en la vía, la cual por la gravedad de sus heridas falleció en el lugar. Inmediatamente una persona emprende la huida. La policía inmediatamente hace el seguimiento logrando capturarlo a esa persona, un joven de 25 años en el sector de la calle 44 con carrera 23. A esa persona se le encontraron unas vainillas en su bolsillo de un revólver calibre 38. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente, la cual determinó media entramural en sitio carcelario.